Hola. Hoy veremos cómo cambiar el tiempo sin reaccionar de una aplicación necesario para que Windows 11 y Windows 10 decida que la misma se sea colgado y nos ofrezca matar el proceso o esperar a que reaccione un poco más. Este tiempo es normalmente de 5 segundos. Antes de continuar quiero advertir que si usted realiza los cambios que se muestran en este tutorial es bajo su propia responsabilidad y le recomiendo que haga una copia de seguridad de su editor de registro o mejor todavía de su computadora. Vamos allá. Clic derecho o pulsación prolongada en pantallas táctiles sobre inicio y después ya con el botón izquierdo clic en ejecutar. En la ventana que sale escribimos regedit. Si aparece una ventana pidiendo confirmación, aceptamos dándole así. Ahora desplegamos current user. Lo mismo con desktop. Si se pierden aquí está la ruta. Uy, perdón. Me he saltado control panel. Es current user, control panel y después desktop. A la derecha crearemos un valor llamado, un gap timeout, pero antes hay que fijarse si ya lo tenemos y nos saltamos este paso. Yo no lo tengo, entonces pulsaré con clic derecho de ratón, nuevo, valor de cadena y lo llamo como os digo, fijaros bien. Perfecto, ya lo tenemos. Pues ahora clic derecho y modificar. Introducimos el tiempo de espera en milisegundos. 5.005 segundos es lo que viene por defecto. Yo lo voy a reducir a 4 segundos. Cuando reiniciemos ya tendremos esto cambiado. No olvide comentar. Gracias.